Hola, qué tal querido público, feliz sábado, bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les traigo buenas noticias para iniciar este día, ya que amanecimos con solecito en nuestra zona, temperaturas en el rango alto de los 50, los 60 en algunas zonas de nuestra área, así que muy recomendable disfrutarlo haciendo cualquier tipo de actividad afuera. Recuerden que el índice UV estará de 8, así que usen un buen bloqueador solar, calidad de aire, buena visibilidad de 10 millas. Para las personas que sufren de alergia, recuerden que polen estará un poquito alto el día de hoy. Por ahora 59 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 48, muy poca probabilidad de precipitaciones, 64 para nuestros amigos en el área de New Jersey, con mínimas de 49, 61 para Nueva York, con mínimas de 50. Tenemos una humedad relativa en horas del día muy moderada de 53 por ciento, vientos esta vez soplando desde el este de 9 millas por hora, muy suaves y variables. Ya para la noche tendremos un atardecer a las 8 y 2, con una humedad relativa de 67 por ciento, la lluvia podría llegar a nuestra área en la noche, así que tengan esto muy en cuenta, así que tenemos la probabilidad de lluvia en un 47 por ciento, que podría estar llegando de madrugada, vientos que traen toda esta inestabilidad desde el sur este de 8 millas por hora, vientos muy suaves y variables, así que tengan esto muy en cuenta si van a hacer cualquier actividad afuera y recuerden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América.